Recuerda Tu imagen alejándose La tierra es un día bajo Fui cayéndome en el vacío Sin poder agarrar a la vida Cómo pude imaginarme Que tenía algo que darte Y no en mi madruguito En tu lena juventud Los años no perdonan Solo no te ruego Una noche de amor Solo pido No te ruego No te ruego No te ruego No te ruego Te malvigo para que No puedas llorar Que tu corazón Se vuelva una piedra Que tu alma Viera su alegría A la vez Que mi cuerpo Envejece Solo te ruego Que me des Una noche de amor Solo pido Una noche Que mi cuerpo Que me vuelva Su alegría Que mi cuerpo Que mi cuerpo Sigue Una noche Que mi cuerpo Gracias por ver el video. 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 Te maldigo para que no puedas llorar, que tu corazón se vuelva una piedra, que tu alma viera su alegría. A ver que mi cuerpo envejece. Solo te digo que me dejo una noche de amor, solo viro una noche que me vuelva a sacanear. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!